Señoras y señores, esto es MP Radio y su programa Buscando una estrella Con ustedes nuestro primer participante, Anthony Cruz Si pudiera, si pudiera Ser un niño de nuevo otra vez Si pudiera Verte ahora, volviendo al colegio Y jugar, sin pensar en dinero Seguro que hoy sería, el hombre que quisiera ser Si pudiera Si pudiera Arreglar lo que un día hice mal Si pudiera Rescatar Cada hora perdida Y empezar Del principio mi vida Volver a ver mi pueblo Y hablar Con mi primer amor Si pudiera Si pudiera Si pudiera Estaría ya a mi lado Recordando aquellos años Si pudiera Si pudiera Si pudiera Cuando canto Quiero que sepa Que no la olvide Si pudiera Si pudiera Aunque sea Si pudiera Es posible Es posible Que se haya casado Y de mi Ya se habrá olvidado Ya se habrá olvidado Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si me escuchas cuando canto Quiero que sepa Que no la olvide Si pudiera Tenerte Tenerte junto a mi lado Si pudiera Y recordar Lo que juntos pasamos Si pudiera Ser un niño De nuevo otra vez Si pudiera Y arreglar Lo que un día hice mal Si pudiera Si pudiera Volverla a conquistar Si pudiera Con mis labios Con mi cuerpo Por verla acariciar Si pudiera Un lugar Sin pensar en el dinero Si pudiera Ay, si pudiera Decirle Lo mucho que la quiero Música Música Decirle con mi canto Que no la olvide Si pudiera Como esta Que le ha pasado Quisiera saber Si pudiera Empezar mi vida Y vivirla mejor Si pudiera Volver a mi pueblo Y a mi primer amor Música 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 Música